RPP Data. 12 con 49 minutos del día en la rotativa del aire es el momento de RPP Data, las interpelaciones y las censuras. Diego Pajares nos explica a detalle el tema. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Las censuras y las interpelaciones inofensivas y que el día de ayer sorpresivamente, o ya no sé si sorpresivamente o no, Renovación Popular, promotor de la vacancia contra Hernán Condori, y Jorge Montoya específicamente, dijo que le va a dar un mes de plazo para ver si lo que dice es veraz. Y esto refuerza lo que hemos venido conversando en este blog y en general en RPP Noticias acerca de cómo los ministros con evidentes cuestionamientos desde el inicio de este gobierno pues no pasan de la interpelación. Entonces lo que hicimos en RPP Data y lo que vamos a escuchar en el siguiente informe es la cantidad de interpelaciones y de emociones de censura que se han presentado y que han terminado básicamente en nada, o en qué han terminado, ¿no es cierto? Algunas de ellas, voy adelantando algo, con cambios de ministro, pero no por iniciativa o por interpelarlos y censurarlos, sino básicamente por cambio de gabinete o por decisión del gobierno o por renuncia. Recordemos que Juan Silva, en medio del debate de su censura, renuncia y evita que veamos la votación, si lo censuraban o no. Y se especuló mucho en ese momento, dábamos ahí un poco el tema del beneficio de la duda pero cada vez se va confirmando que las censuras no llevan a nada, que las interpelaciones no llevan a nada. Sobre eso, atención, mucha atención con el siguiente informe porque hemos visto cuántas interpelaciones se han presentado, cuántas emociones de censura, escuchemos. De acuerdo con la página web del Congreso de la República, se han presentado 17 mociones de interpelación contra ministros de Estado, salvo las últimas presentadas contra Ángel Ildefonso de Justicia y Hernán Condori de Salud, todas las demás se dirigieron a funcionarios que hoy ya no forman parte del gabinete ministerial. Tres mociones de interpelación fueron contra Juan Silva, del Ministerio de Transportes, y dos afrontaron el ex ministro de Educación Carlos Gallardo, el ex ministro Abelino Guillén y el ex ministro de Energía y Minas Eduardo González Toro, entre otros. En ninguna ocasión se procedió a la censura, sino que los ministros fueron cambiados o renunciaron antes de llegar a estas instancias. ¿Por qué las amenazas de censura quedan en inofensivas interpelaciones? Opina la politóloga Paula Távara. El Congreso no es que tenga realmente una vocación de control político orientada a la fiscalización y a mejorar la calidad de la gestión pública, sino más bien que utiliza sus formas de control político, la interpelación a ministros específicamente, para por momentos poder amenazar al Ejecutivo, ¿no? Pero también como una performance de ser oposición realmente y una performance hacia la ciudadanía que hace crítica, entonces cumplo con lo mínimo que es llamar al ministro. Si hablamos de mociones de censura, se han presentado 13 en total. De ellas, solo 3 fueron presentadas contra ministros del gobierno. La primera, en diciembre de 2021, contra el ahora ex ministro de Educación Carlos Gallardo Gómez. La segunda, en febrero, contra Juan Francisco Silva, ex titular del MTC, quien renunció en pleno debate de su censura, el cual fue finalizado sin realizar votación. Ambas fueron de autoría de Fuerza Popular. La tercera, de autoría de Renovación Popular, contra el ministro de Salud, fue retirada para proceder con la interpelación de Hernán Condori Machado. Esto se debe principalmente a un manoseo de las herramientas de control político del Congreso, sostiene el analista político Oscar Díaz. La figura de la interpelación y la censura se han convertido en este Congreso en monedas de intercambio, donde el interpelante y el interpelado negocian beneficios mutuos. Solo así se entiende cómo es posible que este Parlamento, que había sacado los dientes, termine perdonándole la vida a dos ministros que, no cabe duda, tenían que ser no solo interpelados, sino censurados. Un dato interesante es que se presentaron además 10 mociones de censura contra la presidenta del Congreso y su mesa directiva, todas de autoría de congresistas de Perú Libre. Todas fueron rechazadas, retiradas o no admitidas en votaciones recordadas por finalizar con abrazos entre personajes de ideologías tan opuestas como Mari Carmen Alba y Guido Bellido. El cálculo político del Congreso detrás de estas decisiones es una lectura que se debe hacer de todas maneras, comenta el analista político del Centro Guiñac, Fernando Tincopa. Para él, el fin principal del Parlamento, a la larga, no es interpelar o censurar ministros. Para un gran grupo de la oposición, el objetivo principal sigue siendo vacar al presidente. Es más, diría que la censura de los ministros es más bien un mecanismo a través del cual ellos creen que se pueden generar las condiciones para sostener críticas que posibiliten un mejor escenario pro vacancia. Van a tratar de aplazar la mayor cantidad de tiempo posible el retiro de los ministros más cuestionados. Porque, de nuevo, en esta lógica de ajedrez, la búsqueda principal es por comerse al rey y no necesariamente a los peones. Dentro de poco más de una semana, el Congreso debatirá la vacancia presidencial. ¿Quedará esto como una amenaza, como sucede con las censuras a ministros? Estaremos atentos. Los números, Jaime, están ahí. Son públicos, están en la página oficial del Congreso, ¿no? 17 mociones de interpelación presentadas contra ministros de Estado. Ninguna ha llevado por sí misma a la censura de alguno de ellos. Tres mociones de censura contra ministros de Estado, que quedaron también, hasta el momento, en nada. De las 13 que hay, ¿no? Tres contra ministros, 10 contra la mesa directiva del Congreso, que al final no eran admitidas, en votaciones no lograban los votos necesarios, y terminaban con abrazos entre los extremos, ¿no? Los extremos tienen más en común de lo que parece, según también los análisis en varias otras votaciones, hemos visto cómo los extremos votan según en ciertos temas, ¿no es cierto? Y bueno, este tema con las interpelaciones y las censuras demuestra que dentro de todo, si hablamos coloquialmente, el Congreso ladra pero no muerde, ¿no? Claro, y además hay sintonías que han ido encontrando, pues, ¿no? En el, por ejemplo, en su momento Silva, con la dación de proyectos, obras, ¿no? Esto se ha conocido en su momento. Con congresistas involucrados, ¿no? Con congresistas involucrados. Una ex viceministra que renunció hace un tiempo del MTC también decía que veía activamente congresistas en el despacho de Silva en su momento, mayoritariamente los de Acción Popular. Claro, aquí hemos presentado informes con visitas de congresistas acompañados de alcaldes de ciertas localidades que confirmaban a su vez a RPP Data que habían asistido para ver obras, ¿no? Pero también, Jaime, no hay que olvidar que está también el análisis del cálculo político, ¿no? Lo que decía Fernando Tincopa del Centro Guiñac, que se usa la censura, la interpelación y la censura como instrumentos también para, no necesariamente esos fines, sino también para, en su opinión, ¿no? Como causa también de desestabilización, como un fin, teniendo como un fin también el tema de vacancia, pero no usarlo para lo que debe ser tampoco está bien. Así es. ¿No? Bien. RPP Data con Diego Pajares. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Diego, ¿ah? 12 y 57. Gracias, Jaime. Gracias.